Hola a todos, soy Fer, la dueña de Sun Dreams, tu boutique de ropa exclusiva para personas con estilo y personalidad sin importar su talla. Hoy te traemos un adelanto de lo que tenemos preparado para ti en nuestra nueva colección. Prepárate para una experiencia de moda única. Creemos que la belleza viene en todas las formas y tallas. Nuestra colección está diseñada pensando en la comodidad, el estilo y la confianza. ¿Por qué conformarse con ropa aburrida cuando puedes lucir increíble con nuestras prendas? En nuestro trailer podrás ver una muestra de nuestra amplia gama de estilos, desde elegantes atuendos para ocasiones especiales hasta ropa casual, perfecta para el día a día. Y lo mejor de todo, nuestras tallas son verdaderamente exclusivas. Además queremos que te sientas bien contigo mismo en Sun Dreams, no solamente vendemos ropa, vendemos autoestima. Nuestros diseños te harán sentir cómodo y seguro.